¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién están velando? Parece que la muerte de alguien se acordó ¿De quién será ese cuerpo al que le están rezando? Voy a acercarme ahora pero siento un temor Pobre de esa señora que llora inconsolable Se ve que lo quería con todo el corazón Voy a acercarme ahora para quitar la duda ¿Qué sorpresa he encontrado al ver que ese soy yo? Voy a acercarme ahora para quitar la duda ¿Qué sorpresa he encontrado al ver que ese soy yo? Música A mis seres queridos de sin nación les pido Y a toda mi familia que no sientan dolor Porque este hombre humilde también se va tranquilo A reunirse en el cielo allá donde está Dios Porque este hombre humilde también se va tranquilo A reunirse en el cielo allá donde está Dios Música Que tristeza la mía se me acabó la vida Quisiera despertar y pensar que no soy yo Que alguien me despierte si es una pesadilla ¿Cómo puedo Señor evitar este dolor? Música Le pido a mis hermanos que me cuiden mi madre Que llore inconsolable al pie del ataúd Cuando mi cuerpo dejen en esa tumba fría Le pido vida mía no te olvides de mí Y si al pasar los años te encuentras otro amante Tal vez te quiera mucho como lo hice yo No olvides que en la tumba también te espera alguien Para que con amor le regales una flor No olvides que en la tumba también te espera alguien Para que con amor le regales una flor